Hoy nos amaremos Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, que ellos ya no existen al cerrar la puerta Nos amamos, esa es la verdad Nos queremos, es la realidad, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera Árbame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Árbame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera